¡Muy buenas noches! Comenzamos redacción abierta esta coproducción entre los SRT, Punto a Punto y Perfil Córdoba con el diario del lunes. Empezamos a mostrar todo lo que dejó la edición dominical de Perfil Córdoba, de Perfil Nacional y también vamos a hablar de lo que se viene, porque la información que trae esta edición deja mucha tela para cortar. Vamos a la presentación y repasamos los principales temas. Ahora sí, José Bussanich, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Bueno, una edición rara porque estamos sin conductores, ¿no? Bueno, acá estamos para hablar de lo que fue la edición y con los invitados para repasar temas que se vienen. Mucha perspectiva de aquí en adelante. Bueno, si te parece empezamos con política. ¿Qué tomo en política, por ejemplo? Sí, política y economía. En política el panorama de Hacemos por Córdoba y de Juntos por el Cambio. Tranquilidad en Hacemos por Córdoba y un poco de inquietud en Juntos por el Cambio, porque, bueno, algunos ya están tratando de definir a los candidatos a gobernador para el 2023. Desde el sector de Rodrigo de Loredo dicen que este tiene que ser el año en el que se defina el candidato a gobernador y no todos están de acuerdo con esa definición. No cayó bien, ¿no? La verdad que una vez que salió esta nota en la edición de ayer, bueno, se empezaron a escuchar algunas repercusiones, algunos comentarios del mismo radicalismo, ¿no? Bueno, un poco apresurado, ir adelantando candidatos. Bueno, claramente ahí se tiene que gestionar la estrategia. Hay un ala que dice, si no tenemos antes de fin de año los candidatos definidos, no tenemos tiempo para consolidar un buen candidato. Recordemos que ya tiene más de dos décadas el peronismo en Córdoba, con lo cual esa postura no está tan mal vista. Pero, bueno, está haciendo ruido justamente a ver cómo se gestiona esa... Y va a haber respuesta, va a haber respuesta, te lo digo hoy, lunes va a haber respuesta seguramente, porque ya la hubo en realidad, pero bueno, seguramente se va a reflejar en el próximo diario. Todavía no conocemos el dato clave de cuándo se va a definir, cuándo van a ser las elecciones, ¿no? Exactamente. Se habla de mayo. Se habla de mayo, con lo cual también por eso puede ser que haya removido las piezas la gente de Loredo, ¿no? Pensando en hay que adelantar y acelerar los candidatos. Exactamente. En economía, la inflación y la falta de dólares son los techos para la industria. Sí, correcto. Uno de los temas importantes. Hicimos un resumen de lo que fue un relevamiento de la Unión Industrial de Córdoba, donde plantean que si bien Omicron sigue siendo una preocupación importante, y están viendo cómo está pegando en la productividad por el ausentismo, que se calcula que hay un 25% de ausentismo en las industrias, cuando miramos un poquito más a mediano y largo plazo, los empresarios están diciendo, está bien, Omicron es complicado, pero tenemos el condicionante, la falta de dólares que limita las importaciones, y también el condicionante crónico de la inflación que complica la toma de decisiones. Totalmente. Y antes de pasar para lo que desde mi punto de vista fue el tema de la semana, hay mucho espacio para la cultura y el espectáculo. Primero con una serie cordobesa que se abre paso en el exterior, luego cómo viene la segunda quincena para los teatros de Córdoba. Realmente hay mucha expectativa entre los productores teatrales, después de una primera quincena que no fue tan buena, y hay un documento fotográfico a cargo de Fino Pizarro, que se puede ver en el Museo de la Mona Jiménez, que ya se vio en el Festival Bum Bum, y luego se va a ver en un local del cerro, muchas fotos inéditas, muchas fotos de la historia de la Mona, todas las fotos pertenecen a Fino Pizarro, pero ahora sí, José, si te parece, pasamos a la nota para mí de la semana, es una nota tuya, tiene que ver con, además fue una de las notas que más se leyó en la web de Perfil Nacional, tiene que ver con Generación Zoe. Sí, bueno, es una empresa que en los últimos meses levantó mucho el perfil de la mano, de la exposición pública que ha tenido su CEO y fundador, Leonardo Cositorto. A ver, la empresa se vende como una compañía que comercializa paquetes de coaching ontológico, o sea, formación, paquetes de marketing, y que a partir de la estructura de ese negocio inicial empezó a gestar otros negocios paralelos. Incluso con inversiones en el fútbol, concesionarios de auto, habrían generado una criptomoneda propia, Zoe Cash, todo dentro del paraguas de lo que es Generación Zoe. Pero bueno, cuando empezamos un poco a indagar sobre cómo es la operación en sí de Generación Zoe, nos encontramos con algunas inconsistencias. Y justo la semana pasada hubo algunos acontecimientos importantes que le pegaron un poco a la presencia de esta empresa. Por un lado, una ONG como Argentina Bitcoin, haciendo una denuncia ante la Procelac y advirtiendo, hay que investigar a Generación Zoe porque todo parece indicar que están trabajando bajo lo que se conoce una estafa piramidal, el esquema Ponzi, donde captan a gente para que haga inversiones, en este caso sería comprando paquetes educativos, invertirme 2.000, 5.000, 10.000 dólares, y yo te garantizo un retorno mensual en dólares de entre el 7,5 y el 10%. Un retorno que... Importante. No solo es importante, no existe ningún tipo de negocio. A ver, como para tener una referencia, el dueño de un departamento en Nueva Córdoba, si consigue una rentabilidad del 2% anual en dólares, tiene suerte. Bueno, acá ofrecían un retorno del 10% en dólares mensuales. Bueno, empezamos a indagar, nos encontramos con algunas denuncias. Argentina Bitcoin, la CNB, la Comisión Nacional de Valores, le generó a esta empresa un sumario administrativo y le pidió que deje de cesar de hacer pública su actividad, porque considera que están haciendo intermediación financiera sin tener la autorización necesaria. Y intentamos un poco conocer, bueno, si SOE tiene presencia en Córdoba, y encontramos que sí, que están trabajando desde julio del año pasado, inauguraron un local en la Rafael Núñez, ahí hacen actividades de capacitaciones, también un trabajo comercial. Empezaron a hacer también un trabajo en el interior, en Villa María, por ejemplo, también con oficinas propias, con un call center, y con una particularidad de haber generado desde cero un club de fútbol. Sí, con figuras muy importantes. Con figuras importantes y conocidas por la gente de Córdoba, y un proyecto de un estadio propio en Villa María, para 15.000 personas, van a hacer siete canchas de fútbol. Bueno, eso está mucho en el plano discursivo, poco en el plano concreto, pero bueno, hay muchas sospechas sobre esta empresa, por esto que decimos, la gente que conoce este negocio de cerca está diciendo, lejos de todo lo que están vendiendo, atrás en más cara, una supuesta, vamos a decir, estafa piramidal, donde van sumando gente para que haga aportes. Por ejemplo, a fin de año estuvo Cositorto en Córdoba, en el evento de cierre, había unas 300 personas, arengó a toda la gente que fue, el año que viene, cuando cerremos, vamos a llenar el Kempes, decía Cositorto, y ahí tiró la propuesta, la oferta para los cordobeses que estaban, y decían, los nuevos que se sumen y ponen 2.000 dólares van a tener una comisión del 40% por cada uno de los que traigan ustedes y pongan otros 2.000. O sea que si vos pones 2.000 dólares y traes a otros tres que pongan 2.000 dólares, te llevas 40% de comisión, con lo cual prácticamente está tu inversión hecha. Lo dejamos ahí, José, e invito a toda la gente a que ingrese a perfil.com barra Córdoba para ver todos los temas de esta edición de Perfil Domingo, que se lee durante toda la semana. Nos vamos a la primera pausa, presentados todos los temas, con el off de la semana. Vacaciones de Siciliano y La Interna. Durante toda la semana pasada, estuvieron circulando imágenes donde se lo ve al secretario de gobierno de la municipalidad, Miguel Siciliano, vacacionando en las playas de un lujoso hotel de bombiñas, Brasil. Ahí está, el que promociona las maravillas de Córdoba, decían aquellos que por las restricciones de nación y la suba del dólar no pudieron salir del país este verano. La indignación se elevó cuando el funcionario empezó a tuitear acerca de disfrutar el verano 2022 en la ciudad, luego de que se instalara una polémica similar alrededor de Luana Volnovich, titular del PAMI a nivel nacional, que eligió el Caribe mexicano para descansar. Asimismo, no son pocos los que se preguntaron quién hizo circular esas imágenes. Es que este será el año de la interna que definirá al próximo candidato a intendente de Hacemos por Córdoba. Yo miraría para el lado del consejo. Deslizaron desde el entorno del secretario. ¡Gracias!